Tras mucha especulación sobre lo que pasaba realmente con el estado de salud con la princesa de Gales, Kate Middleton, finalmente el palacio de Kensington ha afirmado que la misma ya se encuentra en su casa recuperándose de la reciente cirugía abdominal a la cual se sometió y que todo va de maravillas. Todos los detalles te los voy a contar inmediatamente aquí. Soy Joel Griffith y esto es La Mordida Royals. A principios de este mes, Kate Middleton se sometió a una cirugía abdominal en el London Clinic. Una cirugía que ya estaba totalmente programada. Ahora el palacio de Kensington ha afirmado que la princesa de Gales ya abandonó el recinto hospitalario y se encuentra en su casa en Windsor para seguir con la recuperación y que todo salió de maravillas. Tal y como se explicó en su momento, la cirugía fue un éxito y desde la casa real aseguraron que la princesa de Gales está haciendo buenos progresos. Kate y William han aprovechado el mismo mensaje para expresar su agradecimiento al equipo que cuidó de la duquesa durante su estancia en el hospital, así como a todas las personas que han enviado mensajes de ánimo a la familia en las últimas semanas. La princesa de Gales ha vuelto a su casa de Windsor para continuar con la recuperación de su operación. Su evolución es favorable. El príncipe y la princesa quieren dar las gracias a todo el equipo del London Clinic, especialmente al equipo de enfermeros, por su dedicación y sus cuidados. La familia Gales se encuentra agradecida por los buenos deseos que ha recibido desde todas las partes del mundo, dice parte del comunicado. El 17 de enero se anunció públicamente que la princesa de Gales estaba recibiendo tratamiento médico y que no sería hasta después de Semana Santa cuando la misma retomara sus compromisos oficiales. En su momento, la escasa información difundida tras la intervención de la princesa de Gales hizo que se aumentara la preocupación por su estado de salud, más aún cuando se confirmó que el príncipe Guillermo había cancelado su agenda para permanecer junto a su esposa. El palacio de Kensington en su momento pidió a los medios británicos que sean respetuosos con la familia y, tal es la discreción con la que se está llevando el asunto, que no hubo ningún fotógrafo en las puertas del hospital donde la princesa estuvo ingresada. La periodista Concha Calleja, experta en la familia real inglesa, apuntó en un programa de Telecinco, un programa español, que la princesa de Gales sufrió complicaciones graves durante el postoperatorio y que su vida había ocurrido mucho peligro. Calleja comentó que la decisión de inducirle el coma no fue solo del médico, fue consensuada entre varios de los profesionales que la atendieron. En cuanto al secretismo que mantuvo la Casa Real Británica, sobre el estado de salud de Kate aseguró que la verdad de lo que ha pasado, la verdad de por qué la han operado y de qué han operado, no la vamos a saber, salvo de que la recuperación no progrese adecuadamente. Y entonces sí que nos dirán la verdad porque la van a ver. Tal y como se había anunciado públicamente, la princesa de Gales estuvo recluida 15 días antes de recibir el alta en el London Clinic. Durante todo este tiempo, mucha gente la visitó, incluido su suegro, el rey Carlos III, quien dicho sea de paso, el pasado viernes también ingresó a dicho recinto hospitalario para ser atendido sobre un tema con su próstata.